Mañana estamos por aquí frente a un gran amigo, un amigo que realmente está haciendo un trabajo en esta provincia del Seibo. Comandante hermano Silverio Tico. Sí, sí, adelante hermano. Nada, felicidades por su trabajo que está realizando. Sí. ¿Me puede explicar en qué consiste en la mañana de hoy hemos visto que anda por acá en el barrio Villagarrera? Bueno, la petición de la gobernación provincial, del coronel de la policía y un servicio realizado aquí en este lugar. Nos apersonamos anoche como a las 11.30 de la noche, pasado de lo que es el toque de queda y obedeciendo a la orden de lo que establece el decreto presidencial del distanciamiento social, nosotros procedimos a cerrar temporalmente este negocio. Como usted puede ver, lo que procediera a cerrarse lo completo y le estamos dejando una puerta para que venda, como han informado que vende arroz, azuela, vende sus cosas y le tostamos que ya aquí, mientras no se levante lo que es la sanción del ministerio, no podrán tocar ni podrán sacar nada hacia afuera. Esto va en bien de la comunidad debido a que hay un rebrote del coronavirus y como usted bien sabe, nosotros trabajamos por orden del Ministerio del Interior y Policía. Muy bien, muy bien. Como usted puede ver, nosotros procedimos aquí a clausurar temporalmente este establecimiento, acá, lo cual ellos deben acatar. Y le estamos dejando esta puerta aquí para que venda su arroz, como es un colmado, aquí para que la gente venga, compre y se vaya. Ya, así es. Aquí, aquí, no pueden vender bebidas, los hombres se van a pegarle este, este es colmado, al igual que el del frente, nosotros lo vamos a llamar la atención porque el hacinamiento es demasiado fuerte. Ya, ok. Aquel, para que no vayan a decir que una persecución que estuvimos con este y aquel lo dejamos así, como dicen, este es en esa almuera. Sí, claro, Kikito, Kikito, este es en esa almuera, porque nosotros no podemos permitir que nadie esté por encima de la gente. Así es, hermano. Esto es por el bienestar de la comunidad. Oye, cualquier otra pregunta. ¡Guarache, amigo!